Las políticas migratorias del Gobierno de Estados Unidos despertaron un espíritu solidario con México, que se ha reflejado en el turismo extranjero, aseguró la directora general del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, Irene Muñoz. Es lamentable, por supuesto, lo que está pasando con las nuevas políticas que está implementando Estados Unidos, pero es muy importante para la región el tema de la solidaridad. En entrevista con Notimex, en el marco de la Vitrina Turística Internacional ANATO 2017, que se realiza en Bogotá, Muñoz habló sobre la oportunidad que estas políticas ofrecen a México. Esta coyuntura es una veta de oportunidad para nosotros, ¿por qué? Porque al final estas políticas no solamente son limitativas para los mexicanos, sino para toda la región. Entonces, los países que antes no tenían este tipo de lazos y de solidaridad entre países, valga la redundancia, ahora utilizan o se apropian de este tipo de nuevas prácticas que está generando Estados Unidos para solidarizarse con México. Recordó que por el tema de conectividad, todos los que iban a Estados Unidos, por lo general llegaban primero a México y de ahí se pasaban al norte. Ahora, con la misma solidaridad que como región estamos teniendo, todos los demás países están llegando y están buscando destinos en Ciudad de México. Entonces, esa es una veta de oportunidad para nosotros, pero también es una enseñanza de solidaridad y de la nueva forma de desarrollo humano que nosotros debemos tener en la región, por supuesto, y dentro del país también, con las personas que nos visitan. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex. ¡Gracias! ¡Gracias!